Bueno, vamos a entrevistar a otra compañera, la señora Mariel Flores de Mendoza. Ella también está participando en este curso de manualidades. Y le preguntaremos su opinión respecto al aporte que hace la alcaldía de Prociudadanos junto a Inatec, ¿verdad? Con este curso hacia las mujeres. ¿Qué le parece? La verdad es que es muy importante, ya que de esa manera nos estamos desarrollando como mujeres, como jóvenes, que hay muchas jóvenes, aparte de todas las comunidades, que están aprendiendo a un oficio para mejorar nuestra situación económica, en todo caso. Y es muy importante valorar el aporte económico que da la alcaldía municipal. Le preguntaba yo a la compañera anterior, ¿verdad? ¿Cuál es el aporte que darán ustedes? Porque tengo entendido que sí lo harán, ¿verdad? Gracias. ¿En qué otras cosas ustedes aportarán a la Casa de la Mujer? Porque también es atendida por la alcaldía de Prociudadanos. Bueno, la verdad es que este proyecto también incluye de que nosotros ya cuando aprendamos, el aporte que vamos a dar es que vamos a trabajar en conjunto con la Casa Materna y con la Casa de la Mujer, apoyándoles de manera económica, haciendo nuestras manualidades, poniéndolas a la venta y dándoles un aporte a ellas. Gracias. Gracias.